La 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 y la 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 y la 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 Que la rama azucar más Con gallos gustan el día Y surta en la recamina, tu canto vía del carabal ¿Dónde está mi yegua mora? Mi silla de montar, donde de mí se juega, mi soja de casar ¿Dónde está mi yegua mora? Mi silla de montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar 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 La luna se va a montar, la luna se va a montar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, la luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar La luna se va a montar, donde de mí se juega, mi soja de casar